Bueno, somos un grupo de padres de familia que prácticamente hace unos meses atrás llegó un señor ya a ofrecernos un curso de inglés, el mismo que iba a tener un certificado internacional, que iba a ser avalado por algunas instituciones de aquí del Ecuador, pero no fue así. O sea, empezamos a tener las clases, pero unos mesitos que después que iniciaron nuestros hijos ya empezamos a oír rumores. Uno se sintió convencido, no por el hecho de que a lo mejor fueron las palabras, sino por el hecho mismo de que queremos que nuestros hijos en este mundo en el que estamos, el deseo de que aprendan inglés. La sorpresa fue de que dejó ya de darse estas clases. Primero se fue dando los eventos de que la inestabilidad de la planta docente, prácticamente nuestros hijos ya dejaron de aprender. No hacía el inicio que con la planta con la que inició prácticamente se aprendieron. La anomalía ahí es la inconsistencia de los pagos al personal, el pago no es regular. Los últimos meses el pago ya fue inconsistente, o sea, no había pago total. Yo trabajé ahí más o menos un año, me salí en octubre, la última semana, y él, bueno, me está debiendo prácticamente como 800 dólares. Le he llamado, no me ha contestado, le he escribido mensajes, he entrado a la página que tiene en el Face y me ha bloqueado. Yo como era la asesora comercial, hay los papelitos que mostraba la señora Magali, por ejemplo, hay algunos que están firmados a mi nombre, pero si yo no firmaba, yo no ganaba comisiones. Que él no firma, porque nada de la empresa está a nombre de él. Incluso yo tengo facturas que están a nombre de la esposa y a nombre de la hija. Como le digo, le he buscado por todas las redes sociales, estoy bloqueada absolutamente todo. Todos los tres números de teléfono en el WhatsApp, los tres estoy bloqueada. Siempre le he pedido, porque yo fui la última en retirarme, yo trabajé hasta noviembre. Yo fui la última que me retiré prácticamente, y desde ahí ya nadie más se quedó. Pero nunca me canceló el señor. Yo no sé si le podría llamar fraude, pero prácticamente nosotros nos sentimos defraudados, bastantes padres de familia. En mi caso, yo tengo un contrato donde me pone 1.608, que es para dos personas. ¿Usted ya pagó o no todavía? Yo pagué todo el dinero en efectivo. ¿Cuánto usted pagó? ¿Y cómo? Pagué por tarjeta de crédito. En este caso pagué la cantidad de 1.428 por el famoso combo que daba, y más una tablet. En este caso me fue proporcionada a mí la tablet, pero la tablet me salió costando 1.428. El instituto, hasta donde yo estaba, tenía alrededor de unos 75 alumnos.